Algo muy interesante de tu Volvo C40 es que con tan solo poner tu dedo en el manubrio y tener la llave cerca, el vehículo se abre por completo. Tu C40 identifica cuando tomas el espacio del conductor sin necesidad de que tengas que encender el vehículo. Ahora vamos a ver qué fácil es recargar tu Volvo C40. Con la aplicación de Evergo cuentas con diferentes puntos estratégicos de carga y de carga fácil que con tan solo recargar tu cuenta, puedes ir y tomar de 20 a 25 minutos de carga y seguir tu recorrido diario. Y podemos escoger cuál es el punto de carga más cerca para entonces recargar nuestro Volvo C40 Recharge. También la pantalla de tu C40 y la aplicación de los mapas te permite buscar cuál es la estación de carga que te queda más cerca. Con tan solo escribir Evergo puedes ver cuáles son aquellas estaciones de carga que puedes asistir. Antes de escoger tu estación de carga, asegúrate que esté disponible y resérvala con tan solo un clic.